Bienvenidos al podcast de La Sal, estamos aquí con Taylor, y ahora un invitado que ya, o sea, lo teníamos pensado la vez pasada, pero por cosas tecnológicas tuvimos que grabar solamente una parte. Pero tenemos al señor Villegas con nosotros. El gran señor Diego Villegas, ¿cómo andamos? Bien, 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 acá disfrutando del frío todavía acá en el estudio. Calor. Pregunta, tú eres un músico, tocas todo instrumento prácticamente, pero ¿qué te consideras? ¿Baterista? Sí, baterista, percusionista. ¿Sí? Sí, me gusta mucho. ¿Y es el instrumento que más disfrutas? Sí. Hay dos maneras de disfrutarlo. Sin duda lo disfruto mucho porque creo que Dios me ha dado como es el talento para ese instrumento. O sea, pero sí hay como otra manera de disfrutarlo cuando me pongo a tocar instrumentos armónicos o melódicos. Es como un relax de acordes. ¿Y tú aprendiste los otros en la universidad? Guitarra lo aprendí un poco antes de la universidad porque de hecho ya había escuchado que como que lo necesitaba, necesitaba una herramienta armónica porque como la carrera de por sí es producción, no es solo batería. Dije, bueno, será un motivo para ver a qué sale, porque de verdad creo que lo que nos pasa a muchos es mi mano es muy pequeña, no tengo fuerza, no me sale el acorde, pero dije, bueno, me toca, lo voy a intentar y me salió. Y fui como aprendiendo y el piano sí lo aprendí en la universidad. ¿Tu carrera fue cuál fue? Música. ¿Pero qué rubro? La especialidad es producción. Producción musical, ¿no? Producción musical. ¡Wow! O sea, ¿tú terminaste como un productor? No, no lo terminé. Me he quedado a un año de eso. Sí, hombre. Por diferentes temas. O sea, eso son las tesis y... Sí. Y es algo bien curioso, ¿no? Porque, o sea, haciendo lo que haces aquí en Camino de Vida, has dicho ya 15 tesis. Es como, gente, ya está. Trégueme el título, viene a ver. Gente de la universidad, vamos, pónganse las pilas. A mí me fascina el tema tuyo y la batería. Recuerdo que amigos han venido a ayudar a producir, ¿no? A Steven Richards, a Abraham. Todos dicen que tú eres un metrónomo humano, ¿no? De que literalmente tú... Yo había escuchado ese piropo, varias cosas. No había conocido un metrónomo humano. Pero sí, hablaba mucho de que, claro, cuando vas a grabar una sesión de estudio, pues necesitas que los músicos sean muy precisos. Porque así te ahorras un montón de trabajo, ¿no? Este... Sí. ¿Qué se siente ser un metrónomo humano? No, no. ¿Qué se siente despertarse? ¿Qué diría tu esposa? Bueno, se despierta temprano porque es un metrónomo humano. No, de hecho... Eso es un skill, es una habilidad. ¿Algo que has adquirido o algo que así siempre eras? No, yo creo que lo he adquirido con el tiempo. Porque si recuerdo, en la misma universidad en algún momento algún profesor me dijo, tienes que dormir con el metrónomo. ¿En serio? Sí. Quizás no era de las personas que, si te ponían un metrónomo, me iba para otro lado. Pero sí, sin metrónomo, era de las personas que estaba un beat y de ahí podían jalarlo para atrás. Y no me daba cuenta. Claro. Hasta que ese profe me lo dijo y fue como, ok, está bien. Yo alguna vez escuché, sobre todo los bateristas, esa capacidad de esconder el metrónomo. O sea, tocas tan en el beat que ya nadie escucha el beat. Solamente está escuchando la batería porque la batería está precisamente en el beat. Y lo que pasa es que te asustas también. Claro. Y es como, tranquila, está bien. O claro, hay veces es el otro lado contrario en el que efectivamente ya no lo sientes y es de repente porque otros instrumentos están tapándote. Hay algo interesante que hacemos en Camino de Vida que creo que para muchos músicos, específicamente bateristas y sonidistas, hay un conflicto de que usamos una batería eléctrica o híbrida. Y todos dicen, pero ¿por qué lo hacen? ¿Por qué hacemos una batería híbrida? Bueno, de hecho todo nace de salir de pandemia en que agilizar un poco la situación. Porque de hecho, yendo por el lado de sonido, implica mucho más tiempo mezclar una batería la cual está siendo afinada de diferentes maneras cada servicio. Porque no somos diferentes bateristas y a algunos nos gusta un poco más ajustar a los parches, un poco más sueltos. Entonces, ese es uno de los puntos. Interesante, nunca lo había pensado así. Sí, claro, claro. Porque, claro, un guitarrista, bueno, también el instrumento tiene toda una mística con la madera. Hay guitarristas que si tú tocas su guitarra, ellos agarran de nuevo su guitarra y te dicen ¿Quién la ha tocado? O sea, se dan cuenta que alguien ejecutó. Increíble. Pero claro, en el tema de la batería tienes un montón de parches, o sea, hay un montón de controles, los ángulos de los platos, la silla. O sea, tienes que cambiar toda la batería, ¿no? Sí, total. De hecho, uno de esos motivos fue el tema del sonido, la agilidad. Porque, de hecho, volvimos de pandemias súper pesados, todos, o sea, en el sentido de que en la hora que tenemos ahora de prueba, nos quedaba súper, súper corto. Súper tiempo. O sea, el tiempo era muy corto, se pasaba rápido. Y, de hecho, fue una de las alternativas que con Emilio conversamos, con Emilio me mencionó y dijimos, ya, vamos. Empezamos con una batería con dos platillos, más que nada, y lo demás súper electrónico. Dos platillos, un hi-hat. Sí. Lo demás súper electrónico eran dos canales. De hecho, es un dolor de cabeza para los sonidistas ponerte tantos instrumentos en dos canales. Pero Emilio se la bancó. Bueno, también algo que quizás alguien aquí no sabe, viendo esto. Emilio es nuestro sonidista, pero también es un baterista. Sí. Entonces, ahí hay una comunión entre ustedes dos, muy interesante. Una complicidad. Sí. Un dolor compartido. Sí, creo que eso es entenderlo mucho sus tiempos que se toman para poder setear una batería. Y, de hecho, sí, fue uno de los motivos. Sin duda, de hecho, el tamaño del escenario también nos ha hecho reducir un poco. Y eso está bien. De hecho, hemos encontrado otras maneras para poder un poquito suavizar el hecho de que no sean dos canales para la batería, sino sean un poco más. Hemos tenido que usar dos cerebros para poder sacar al menos tambores por separado, tarola por separado, bombos por separado. Independizarlos. Claro, ahora hay cerebros que son mucho más costosos que te permiten salir un canal por instrumento. No lo tenemos. Pero es un poco lo que hablamos de la cultura de la casa, ¿no? Sí. Ok, ¿qué tenemos? ¿Y cómo aprovechamos lo que tenemos? Sí. Interesante cómo le dan la vuelta al tema. Y me encanta que nos hemos quedado ahí. Uno, porque la banda suena, en mi opinión, suena mucho mejor. Porque ya no hay una competencia de la baterista. Cada baterista tiene su toque diferente. Hay algunos bien pesados, otros bien ligeros. Y el tema de que es eléctrico, ya podemos tocar bien sin tener que levantarnos por encima del baterista que ahoga, ¿no? O por debajo de... Para mí suena mejor que nunca. Sí. La sala suena impresionante. Pero hay un sacrificio, ¿no? Sí. Sí, total. De hecho, en su momento me ha tocado conversar con los bateristas. Para... Calma, muchachos. Yo recuerdo esas conversaciones cuando solamente poníamos el acrílico. O sea, teníamos la batería regular, pero había acrílico. Pero no escucho, no escucho. O sea, siempre hay algo que decir, ¿no? Porque uno quiere estar como le gusta estar cómodo. Pero ese sacrificio por el bien común, ¿no? Por cómo sumamos al equipo. Es interesante. Sí, sí, total. O sea, de hecho, sí es algo que me ha tocado como poner los paños fríos en ese aspecto. Porque sin duda... Y lo entiendo, ¿no? Porque sí, a cualquier... Es un tema de sensibilidad. Es un tema de sensación al tocar un pad eléctrico a un instrumento. Aparte que te da otras opciones, una batería acústica. Pero sin duda, es algo que he aprendido aquí. Esto de aprovechar con lo que se tiene, sacar lo mejor. Y es algo que también les comparto a los chicos. Es algo que a mí me reta. Está en mí en que este pad electrónico suene como debería sonar en las limitaciones que tiene sacar lo mejor. Porque al final de cuentas, querramos o no, es un instrumento. Y como cualquier instrumento, hay como maneras de sacar un sonido, ¿no? Un cajón, tú lo tocas de una manera para que pueda salir el sonido, que es igual un violín, igual cualquier instrumento, ¿no? Y aunque sea digital, igual se puede sacar un sabor diferente. Es súper limitado, pero es posible. Lo otro que me encanta es que hay mucho menos ruido visual. Y perdóname si hay algún baterista que ama su caja, donde está encerrado en un escenario. Es como un estudio en el escenario. Suena impresionante, pero se ve horrible. Sí, sí, sí. Es como que te saca, ¿no? De la atmósfera. Estás viendo tú, todo el equipo así, paneándolo con tus... Y de pronto te encuentras y dices, ¿qué hace esa caja ahí en medio del escenario, no? De verdad. A mí me ha pasado. Veo otras iglesias que suenan increíbles, bandas maravillosas. Pero todas tienen necesariamente que encerrar la batería, porque si no, malogras toda la mezcla. O sea, es imposible contenerlo, ¿no? Es imposible. Y ahí hay todo un debate hecho también por el lado del sonidista, ¿no? A algo que sí les agrada, porque bueno, por fuera te controla muchas cosas, pero sin embargo, por dentro también tienes rebotes, ¿no? Si es que no tienes bien tratado al cuarto, es como que metes todo un... Y literal, se siente como que está en una caja, ¿no? Porque al final es un cuartito chiquitito. De ahí es donde todo es un... ¿Por qué lado queremos errar, no? ¿Queremos errar por aquí o por allá? Y tenemos que escoger el veneno por lo cual vamos a morir, ¿no? Sí, sí, sí. Choose your weapon. Sí, yo creo que, o sea, me encantan los retos que hasta aquí en Camino de Vida hemos como tenido, porque nos ha hecho estirarnos y nos ha hecho sacar, aprender, aprender un montón a poder resolver, a poder usar lo que tenemos, ¿no? Porque de hecho, por ejemplo, en esta pandemia que terminó, bueno, por la pandemia cerramos muchas sedes, hubieron muchas cosas que estaban guardadas y dijimos, bueno, hay que ver cómo les damos uso. Y uno de estos nos hizo pensar, ¿no? Emilio, de hecho, es uno de los que me ha ayudado bastante con eso. Me dice, ¿por qué no podemos usar esto? ¿O hay alguna forma de que podamos sacar por más canales? Y dije, sigues poniendo quizás otro cerebro o cosas así, ¿no? Y eso me gustaba. Pasó algo en pandemia, y estás mencionando pandemia. Siento que tuvimos una producción alucinante en pandemia, ¿no? O sea, estuvimos encerrados, creo que sacamos tres discos, cuatro sencillos, Navidad, ¿no? Fue una producción como que, digamos, estuvimos bastante ocupados. Y claro, como no podíamos salir y hacer más cosas, pues nuestro tiempo dentro del equipo y todos los voluntarios estuvieron ahí. Siento que nos estiró para ver posible lo imposible. Porque hasta antes de pandemia íbamos muy lentos para hacer cosas, porque no teníamos el micro, o la guitarra, o los efectos. Y era como, sí, es que sin eso no se puede. Y de pronto, estamos encerrados. Sí, fuimos de querer condiciones óptimas. Sí. A ver, si sabes que no hay condiciones óptimas. Vamos, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, fue curioso porque, de hecho, inicia pandemia y yo recién estaba adaptándome a... porque ingresé a ser como el staff y a estar un poco más involucrado en cosas que normalmente no estaba involucrado. ¡Ijusto! ¡Ijusto! Fue curioso porque, de hecho, yo, o sea, Aldo, que estuvo en el equipo antes, él me dice, mira, es sencillo. Y es que hacer esto, sí, esto, así. Y dije, ya, chévere, vamos. Y empieza pandemia y todo fue como... Y ahí como, ¿cómo se hace esto en pandemia? Y, de hecho, me tocó ubicar cosas, ¿no? Porque había cosas que... ¿Dónde están? Para empezar. Y sí, con lo que se empezó fue con lo que teníamos como... Sabía que estaba en algún lado y tuve que sacarlo durante pandemia, con permisos obviamente y todo. El pastor dijo, bueno, no paramos de hacer servicios y va a haber alabanza. ¿Qué? ¿Cómo va a haber alabanza? Pero si no, nos podemos juntar como músicos. ¿Cómo va a haber alabanzas? Empezar a pensar ya para ayer. Porque mientras que más entras en la discusión de... Sí, pero es que estás perdiendo tiempo en hacer lo posible, ¿no? Sí, sí chocó, ¿no? De hecho, eso de... Ya, ¿cómo vamos a juntar todo? ¿Cómo vamos a...? O sea, ¿en qué momento voy a sacar? De repente yo nomás voy a tocar porque no tengo esto. O si tengo el otro, no sé. Y sí, pues, tocó salir del confort. Fue muy chévere. De verdad, yo agradezco mucho a Dios por esas temporadas en las que hemos sido estirados como equipo. Y hemos podido, al final, como lograr y llegar a personas con esos intentos, esos esfuerzos. Esas limitaciones, ¿no? No, algo que me fascina de eso es básicamente cada domingo hacíamos una producción musical donde hacíamos mezcla, mezcla, afinábamos voces, realmente todo una postproducción que antes no hacíamos. O sea, se hacía, pero para proyectos especiales. Ahora era la semana a semana, el pan de cada domingo era eso. Hoy en día tenemos ya más agilidad con hacer todo eso. Y hemos sacado un proyecto que me fascina, el Live In, que son las canciones de Camino de Vida, cantadas en vivo, todo in-house. Y está súper chévere el playlist, ¿no? Y creo que no hubiéramos hecho esto si no hubiera habido la experiencia de pandemia, de mezclar y afinar y todo eso. Sí, fue todo un proceso, porque, de hecho, el 15 de marzo. Vamos al 15 de marzo, creo que fue el inicio de eso. Sí, claro. Fue el inicio de, ok, esto es igual como un contenido que se tiene que dar forma, se tiene que producir, se tiene que sonar. Tenemos que cambiar un poco el chip de no hay gente al frente nuestro. Y, de hecho, fue todo, fue como un paso para mí. Yo siento que fue como el detonante que nos hizo ya pensar en lo que venía más adelante. Porque luego eso nos dio las herramientas para poder grabar en un coliseo vacío. Llegamos mucho más listos, pero siento que fue ese famoso 15 de marzo aquí en Perú, al menos, en donde todos nos encerraron y hicimos como un programa, ¿no? Sí, 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 sí. Fue muy loco y cero tiempo de planificación. O sea, planificamos sobre la marcha y decidimos sobre la marcha. Sí, total. Y creo que eso afianzó un poco más la cultura que ya veníamos teniendo. Pero la puso en este modo que Pastor Rosa suele decir, en el modo bestia. Entramos en modo bestia. Cuando yo escuché eso, dije, ¿cómo es esto? No pedimos permiso. Hacemos y vemos. Si funciona, continuamos. Si no, cambiamos. Así es simple. Sí, no hay misterio. No podemos parar el tiempo. Exactamente. Uf. A mí me encanta. Uf. Mira, hay una cosa que yo siempre pienso, ¿no? Ya volvemos a lo presencial. Volvemos a la comodidad. Y empezamos a querer relajarnos un poco, ¿no? ¿Cómo crees que dentro del equipo de Alabanza podemos empujar para no dejar de lado esa incomodidad que nos ayuda a hacer, ¿no? Porque cuando estamos cómodos, no hacemos. Necesitamos buscar esa, ya, la manzana por delante, ¿no? Sí. Bueno, ser sinceros. Yo agradezco un montón a los líderes que tenemos encima nuestro. Porque sí, sí ha sumado mucho a aprender esta cultura de mantenernos en esa incomodidad. Y yo no soy de los... Al contrario, yo soy de los que de repente quiere como estructurar algo, asentarlo y que se fortalezca. Pero sí soy de los que me cuesta como ahora desestructúralo y hazlo crecer y hazlo de otra manera que sea más fresco y que tenga cambios por aquí y por allá. Sin embargo, cuando ya agarro la veada, me gusta porque ya sentí que se destapó algo. Y ok, ahora sí o sí tengo que ver caminos para llegar a algo mucho más diferente a lo que se hizo antes. O hasta eso me genera nuevas ideas para, ah, ¿verdad? ¿Podemos hacer esto, no? Sí. Creo que es algo vital y algo que a mí me encanta desde que llegué a Camino de Vida hasta ahora. Ha sido muy especial. Que en su momento, cuando llega el momento, a la hora, a la hora, es como... Claro. Sí, yo creo que esto no se puede, pero al final me quedo pensando un rato en ello y lo vale porque me doy cuenta que sí, se puede lograr algo, se puede cambiar algo. Es interesante porque tú usas la idea de algo que se rompe, ¿no? Y lo ves de otra forma. Es un músculo. El músculo, cuando lo fortaleces, es el músculo, se rasga, se rompe y se reconstruye y se sana y llega a ser más fuerte. Y eso es lo que, de hecho, es una locura lo que llegamos a hacer en Camino de Vida. Porque sí hay muchos de esos rompimientos de planes, de ideas, de verlo otro ángulo, otra forma, pero terminamos siendo mucho, mucho más fuertes al final. Siempre. Y creo que todos al final, diríamos, no lo cambiaría. Claro. No, porque miramos atrás y hemos crecido un montón. Yo veo a ti desde que llegaste hasta ahora. Has crecido tremendamente. Claro, tú haces la batería, de pronto te veo en el piano, tocando la guitarra, ahora cantando. Gente, ya cálmate. Y tú y Nat, su esposa, son los que dirigen el equipo de la avanzada y están empujando todos adelante. Eso no se hace en la comodidad. Sí. Eso no se hace cuando todos tienes la estructura y el plan. No lo puedes planear eso. Sí, no lo puedes planear. Tienes que empujar nomás para adelante. ¿Sabes qué? Estaba pensando en Karen, la pastora Karen. Sí. Bueno, ella ve todo el tema de ella, siempre hemos trabajado con ella, tanto Luis como yo, como que el núcleo y de ahí extenderlo al resto del equipo. Y es una conversación repetitiva, donde tu mamá siempre nos dice, no quiero incomodarlos. Y tú diciéndole, o los incomodas tú o ellos van a buscar algo que los incomode porque es su elemento. Sí. Buscar la incomodidad, porque para crear te tienes que incomodar, ¿no? Sí. O buscas algo nuevo o te metes en un proyecto que nada que ver, pero como no hay nada que hacer, mejor me pongo a hacer eso porque no puedo no hacer nada, ¿no? Creo que dentro del equipo es necesario que los líderes estén empujando al resto del equipo a estirarse y no tener miedo de que no puedan estirarse. Porque si están ahí y se han puesto, Dios los ha puesto en tu mano, es justamente para que tú hagas esa labor, ¿no? Empújate un poquito más, sí puedes. Sí, es bien loco, porque de hecho, bueno, yo ahorita les comento, ¿no? Que para mí es como complicado, pero me ayuda tanto a estar rodeado de esta cultura, de estar como, no sé, que yo inconscientemente también lo hago con las personas que están como bajo mi responsabilidad. Y respondiendo a tu pregunta, que creo que no la respondí, creo que es normal como sentirse a veces por temas de personalidad, es como decir, no, pero esto ya ha estado así bien bonito. Pero creo que algo que me ha servido es poder aprender a hacer una pausa, poder como, Dios dame ahí como las opciones, dame la sabiduría para ver cómo puedo hacer que esto siga creciendo, que no sé, que no sé, no sé qué estancado, y es algo que de hecho, en mi caso, me toca ser muy intencional en eso, en hacer pausas antes de decir como, no, hacer una pausa y decir, ya. Es muy sabio, porque tampoco no andamos con látigos, obligando, no es una cultura de, no sé, de opresor, opresor al, al esclavo, no sé, es una cultura de incentivar, es como provocar a un crecimiento, ¿no? Sí, y incluso, porque a mí me ha pasado, ¿no? Yo he estado ahí en donde de repente te piden hacer algo y tú, tu primera sensación es, lo que me estás pidiendo no tiene sentido, porque tú no sabes lo que yo sé, y yo te puedo decir por qué eso no funcionaría. Pero, en mi caso, me ha costado, ¿no? Decir, ¿y qué tal si lo que yo sé no sirve? ¿Qué tal si lo que yo sé? Porque lo que sabemos de teoría es porque alguien ha sistematizado la práctica, pero la práctica no deja de evolucionar, la teoría cambia más lento, y a veces cuando nos quedamos con la teoría, no entendemos que la práctica está en el aquí y el ahora, en el vivo, ¿no? Y yo estoy sumamente agradecido, a veces la pastora Karen, sobre todo ella, porque he trabajado mucho con ella, especiales, por ejemplo, me pide cosas que yo digo, ok, vamos a ver, en mi cabeza dice no, pero vamos a hacerlo. Y he descubierto cosas que no hubiera descubierto por ahí. Estoy seguro que la música también, a través de Jenna, que ha estado liderando tanto el equipo de La Baza, que tiene todo el espíritu de Karen, ¿no? Sí. Hay que hacerlo. Tú dices, no, Jenna, no. ¿Estás segura? Sí, sí, sí. Y te queda empujar con todo el corazón y descubres que sí, ¿no? Sí, sí, me haces pensar en... Así vamos sanando acá en el podcast. Por eso hacemos el podcast. No, de hecho es algo muy bueno que aprendí en esas temporadas en las que, bueno, se me dio la oportunidad de poder participar en los discos de la iglesia, en la producción. Justamente, ¿no? Esto de estirar, esto de a veces ir contra lo que de repente tú dices en teoría, esto no funciona. Me gusta sumar el factor Dios, ¿no? Como todo lo que hacemos y saber que al final de cuentas Dios ve, Dios desfila a esa intención de querer buscar alternativas. Me pasaba mucho en lo que era la creación de baterías o en la misma producción de canciones. Esto de, ¿y si intentamos esto y si probamos el otro? Ya en los últimos años, después de pandemia, como que ya le di forma a esto, ¿no? De pensar en... En verdad, hasta ahora, las veces que se ha hecho al menos el intento, se ha podido dar forma. Se ha podido hacer que funcione. Se ha podido hacer que al final llegue una canción a la iglesia, que haya podido tocar el corazón de personas, que hayan podido sentirse abrazados por las canciones, muchas cosas. Y sin duda es porque al menos, y no solo yo, todo el equipo que estaba ahí decía, ok, intentemos otra cosa. Hagamos que funcione esto. Y sí, es algo que sin duda he rescatado de esas temporadas en las que me ha tocado decir, vamos por otro lado. Me cuesta, yo puedo saber mucho, puedo tener mucha teoría, pero sí, cuando lo he hecho, ha sido como... Y creo que también eso marca una pauta impresionante, de que el espíritu, lo que tú mencionas, es un espíritu de ok, intentemos. Es un espíritu muy humilde, es muy positivo, como mencionas en el impro, ¿no? Es el sí y, no es un no pero. Y ese sí provoca una creatividad loquísimo. Probablemente no va a funcionar. Probablemente tenías la razón, pero el espíritu que se fomenta es mejor, porque fomenta un espíritu, hey, probemos. Nadie llegó. Estamos todavía descubriendo lo que queremos hacer. Me gusta que ese estirar es un estirar que al final nos permite encontrar las maneras para que funcione. Sí. Y luego decimos... Y es maravilloso, porque tú eres un músico, eres un productor y estás aquí en la iglesia al 100%, pero estoy seguro que en algún momento podrían llamarte a grabar una batería para un grupo X o hacer tal otro proyecto. Lo más interesante para mí es que cuando tú sales de aquí, sales con toda esa cultura también. Sí. Y eso se nota al vuelo afuera, es mucho más evidente. Sí, total. Porque allá trabajan de una forma, ¿no? Sí. La mayoría. Y cuando entra alguien que hace las cosas diferentes, de pronto hay luz en la habitación. Sí. Y no es tanto lo que uno pueda decir, sino la forma en que uno hace, ¿no? Sí, sí, sí. Totalmente. Sí, me ha tocado en algún momento. Y sí, es una bendición, sin duda. Porque es algo que no lo notamos cuando vamos afuera. Es algo que simplemente lo hacemos y lo que recibimos es... ¡Wow! O sea, qué brazo, qué chévere, o esto, qué profesional, no sé. Y en verdad es algo que sí, no lo vemos. Y simplemente como que... Es parte de la cultura. Sí. Y es de los engranajes más importantes que tenemos como equipo. Y es el espíritu de todas las áreas de Camino de Vida, creo. Sí, sí, totalmente. Es una locura, pero ok, let's go. Y hace de todo el proceso algo mucho más agradable. Y si... Alguien dijo esto, ¿no? Si no nos estamos divirtiendo, ¿por qué hacerlo? Sí, ¿qué estamos haciendo? Y creo que es divertido esta cultura de que probemos. Para mí es muy divertido. Es... Hasta me... Me acuesto soñando en qué podríamos hacer. Sí. En vez de... ¡Ay, ya! Tengo que hacer. Y escúchame, y cuando fracasamos, porque también fracasamos... Uf, siempre. Se vuelven las mejores historias de la vida, ¿no? Ese es otro episodio, Fran. Es otro episodio. Viene, viene en casa. Sí, se viene con... ¡Sí, claro, claro! Viene en casa. Hay que tener en ese episodio a Emilio, que tiene una memoria en España. Acá, Diego y... Deberíamos ser un episodio de recordar cómo fracasamos en la sala. Sí, nuestros grandes fracasos. Sí, tal cual. Sería muy bueno. Sería muy bueno. Qué bueno. Gracias, Diego, por estar acá. Y es algo ahorita inspirado. Sí. Gracias a ustedes. Un gusto tenerte en el equipo, siempre. Gracias, gracias. No, de hecho, es una bendición. Tener... Aprender de ustedes, aprender de la gente del equipo. Todos, todos juntos. Buenísimo. Una retroalimentación constante. Gracias por estar aquí. A ver más pronto.